yo tampoco así es si las quieren ver si pues demos paso a uno de los momentos y pasarelas más esperadas de la noche la verdad mi pasarela favorita por el derroche de elegancia de glamour por eso me cambié por supuesto me refiero a la pasarela de vestido de gala nuestro comité de selección está listo y nosotros más que listos comencemos y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video